Hola familia Supernova, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidos a mi canal, esto es Supernova Tarot. Mi nombre es Flor, vamos a hacer un interactivo que va a tener como título ¿Qué significó para esta persona? Vamos a ver qué pensamientos ocultos esta persona tiene, qué es lo que no te está diciendo, qué es lo que no te expresa. Vamos a usar tres opciones, las que ya tenemos acá a la vista. Vuelve Nefertiti a pedir al público que me escribieron no sé cuántos mensajes que la ponga como opción. Tenemos la estrella azul y los caracoles, así que bueno, conecten, empiecen a elegir. Se me ocurrió, esta pregunta es claramente para cualquier tipo de vínculo, puede ser alguien que estás conociendo, puede ser, no sé, una expareja, alguien del trabajo, en fin, conecta con el mensaje del tarot que se adecua a tu vida, a la situación que estás pasando y que lo demás vuelva al universo porque es para alguien más, ¿sí? Bueno, vamos a empezar con Nefertiti, opción número uno. Dejamos las otras opciones acá. Se ve bien. ¿Ok? Bien. Usamos el tarot de las magas también, pueden elegir el deck, que ustedes quieran. Vamos a mostrarlas un poco. Antes de empezar, quiero invitarte a que te suscribas a mi canal, Supernova Tarot en Español de YouTube. Que me sigas también en mi fanpage de Facebook y por Instagram, Supernova-Tarot. Que compartas este video con algún amigo o amiga para que también tengan su lectura. Y no te olvides de darme tu apoyo con ese like. Vamos a contar opción número uno. Vamos a preguntar al tarot, ¿qué significó para esta persona? Vamos a ver qué es lo que piensa, qué es lo que no nos dice que hay atrás de toda esta situación. Opción número uno, Nefertiti. Vamos a verlas todas siempre al derecho. Y hacemos estilo piramidal, que es lo que viene cerrando. Y lo último que estoy enseñando en el curso, así que viene con manillo al dedo. Vamos a ver cómo podemos poner. Ok. Ok. Bueno, acá hay mucha fe, mucha fe de que esto se dé. Vamos a ver el fondo de la lectura. La Emperatriz. Que tiene pensamientos positivos hacia vos, segurísimo. Bueno, ¿qué me dicen estas cartas? Es una carta súper positiva. Perdón, una opción positiva. Estamos viendo acá a una persona que ya con el fondo de lectura tiene una pronta tuya de alguien que, bueno, le llamás mucho la atención físicamente. Y también le llama la atención quizás tu manera autodidacta de manejarte, tu vía empoderada, como estás, digamos, como en una ya posición, ¿no? De liderazgo, podría decir. Y, bueno, vamos a seguir viendo. Sale el rey de bastos. Acá muy presente, signo de fuego, habla de una persona joven. Que, bueno, claramente esta persona tiene una conexión muy fuerte, ¿sí? Empiezo la lectura con el dos de bastos. Acá me habla sobre las ganas de esa conexión dual, de esa situación que se busca, que se planifica, todo para, bueno, claramente completar el encontrarse. Me sale la carta, el arcano mayor del mundo, que ya saben, los que estudian tarot conmigo, que es una carta que habla sobre tener el mundo en sus manos desde que te conoció. Bueno, de claramente que le cerrás por todos lados y, bueno, que es una persona que ya tomó esa decisión, ¿sí? Tenemos el tres de bastos, que habla también, aparte de la impulsividad, el impulso, lo que es, aparte de ser súper energético, también habla sobre el fuego, la pasión, la entrega, las ganas. Y, bueno, se ve que acá hay mucho de eso también. También el as de oros habla sobre el inicio de la materialización, de una relación, de algo que se solidifica y se inicia, pero con cimientos fuertes, sólidos, claros. La reina de oros, la reina de copas, bueno, perdón, de oros, también habla sobre esa imagen que tiene esta persona de vos. Yo creo que quizás no te lo dijo, pero tiene cierta admiración, ¿sí? Y piensa que, bueno, a tu lado las cosas van a ser abundantes, ¿sí? El ocho de oros también me habla sobre eso, me habla sobre esa abundancia material que hace feliz a esta persona, ¿sí? Donde, bueno, claramente se ven muchos sueños, proyectos concretados dado ese flujo y esa abundancia. La estrella habla sobre, bueno, es una estrella de como pedirle a la estrella fugaz el deseo. El deseo que se hace realidad. Y, bueno, ya saben que en las cartas de tarot, donde hay agua, hay sentimientos, hay emociones, y acá se ve claramente que el flujo de agua es intenso. Y es algo bendecido, ¿sí? Algo que, bueno, acá hay cartas de alma, llama gemela, ¿bien? Donde se ve una conexión que, bueno, se vuelve a dar, se vuelven a encontrar. Vamos a ver si pasan la prueba, se podría decir, ¿sí? También se ve como mucha cautela, ¿ok? Es como que no quieren pasar una situación de dolor. Entonces, las cosas se dan a su tiempo, a su manera, de manera equilibrada. No hay desbordes. Creo que acá se ve cierta tensión que causa esta situación. Podría también causar ansiedad, podría causar estrés. Más que nada, quizás, no sé, para los que son parejas y poco, o se están conociendo, creo que acá es como un descubrir de sentimientos, emociones, y están tanteando a ver si es recíproco. Creo que es esa la etapa. Lo mismo por si es una pareja que volvió, habla de eso, de estar en la etapa de tantear, de ver qué onda, si se enamoran o no, y si esto prospera y si da para más. Es como una etapa así de, bueno, de conocimiento, podría decir, ¿sí? Así que en esta opción se declaran las intenciones de esta persona. Si todavía no te lo dijo, te recontra, admira, le gustas muchísimo físicamente, intelectualmente. También es como que le gusta mucho tu sonrisa, tu pelo, le gusta mucho tu... Cómo te impones, digamos, ante la vida, ¿sí? Cómo brillás. Claramente sos una persona que no pasa desapercibida, ¿bien? Así que, bueno, se ve que esta persona está muy entusiasmada, se ve que esto, bueno, me sale la carta de los enamorados en el centro de lectura, y acá puede ser matrimonio, boda, unión, de hecho. Muchas situaciones que, como dije, estaban con la flecha de cupido, ¿sí? O sea, se ve que, bueno, es como que, bueno, de repente... Polo de hadas. Hermosa opción, hermosa, salieron cartazas, o sea, mejores cartas imposible. Vamos a seguir con la opción número dos. Me encantaron las cartas de las magas. Como siempre digo, es una opción para mayores de edad, ¿sí? Son lecturas para mayores de edad. Vamos a dejar esta carta arriba. Seguimos con Tarot Oshosen. Y Estrella Azul. Vamos a mostrar un poquito. Te invito a que te unas a mi grupo privado de Facebook, que se llama Energía Supernova. Debajo del video, en la descripción del canal, y del video, obviamente, vas a tener todos los links para poder encontrarme también en otras redes sociales. Vamos a ver, ¿qué significó para esta persona? Opción número dos. Tenemos al derecho. Tres opciones. Puedes escuchar una opción, dos opciones. Puedes escuchar las tres y quedarte con lo que arrasuena en tu situación. Si no, abajo voy a dejar los minutos para que vayas de lento, donde te llama tu intuición. Y como fondo de lectura, tenemos la carta del valor. Bueno, esta lectura está muy relacionada a una lectura, yo creo que para una expareja, que no sé si estamos teniendo conexión en este momento, diría más que nada que no. Y se ve acá, una situación donde aún genera disgusto, dolor y muchísimas emociones que claramente no son nada positivas. Se ve que esta persona aún siente carga en la desconexión que tienen. Aún siente esa presión de no haber podido expresarse de manera libre o que le quedaron cosas por decir. O que claramente tuvo que reprimir sentimientos. Así que se ve que, bueno, es una lucha constante de apaciguar las ganas de expresarse, ¿no? Acá se ve que claramente hubo Austin o... Bueno, es una situación así de bomba de humo, donde no sabes nada a esta persona, claramente, ¿sí? Pero aún mantienes ese sentimiento que... Que bueno, es como arrastrar la energía del pasado, ¿sí? Estas cartas saben que son muy espirituales, que también te dejan un mensaje claro para que uno pueda evolucionar y no estar arrastrando situaciones que claramente no suman. Se ve acá que esa carga que esta persona tiene, que es lo que no te... Los pensamientos ocultos, que lo que no te está diciendo es que le quedó mucho por decirte. Y que, sí, está muy orientada esta opción a una expareja. No veo acá una acción. En el caso de que sea alguien que estás conociendo, yo creo que es una persona que aún tiene una conexión muy fuerte con su ex. O todavía está en la etapa de sandía. Todavía no cerró ese ciclo al 100. Esa es mi opinión. Mi interpretación también. Pero si es una expareja, yo te digo que... Sigue pensando en... En que el universo le dé la oportunidad de poder expresarte todo eso que se quedó guardado. También juntando valor para hacerlo. Porque es una persona que sabe cómo contactarte si quiere. Pero bueno, claramente no lo hace aún. No sé si hay cartas de acción o movimiento. Pero más que nada de aguantarse. ¿Sí? Aguantarse que eso pase y que eso, bueno, claramente... Sea una situación. Porque acá se ve que esta persona te estanquea full. Te está recontra observando. Ve tu vida. Tus progresos. Tus cosas. Es como que muchas cartas me hablan de... ¿Cómo haces para seguir adelante? Una cosa así. También lo que me dice en esta lectura es que esta persona está tratando de salir adelante, de conocer gente. Pero es peor. Porque las comparaciones y las situaciones que genera hace que aún quiera volver a estar con vos. Así que bueno. Se ve que en esta opción vamos a decir que esta persona piensa que aún tiene mucho, por decirte. Y está tratando de juntar valor para que pase eso. De desahogarse ese día. ¿Sí? Y bueno, cuando sale la carta de la curación... A ver, ya saben en los cursos que doy de sanidad interior... Acá hay que poner mano dura a la curación espiritual. A bajar los niveles de ansiedad. Y a empezar a incorporar... ¿Sí? Lo que puedas hacer para esto, para salir de este bloqueo. Porque como dije antes, el tema acá es que se sigue arrastrando la situación. Y bueno, y esta persona que va a explotar si no se expresa. Vamos con la opción número 3. Y vamos a usar el tarot Rider White hologramo. Caracoles. Muy fuerte las lecturas. Opción número 3. ¿Qué significó para esta persona? Vamos a ver los pensamientos ocultos. Lo que no te está diciendo. En este tarot interactivo... A ver, estas cartas... Bueno, mucho no porque... Vale, voy a hablar mucho. Vamos a hacer un corte y empezamos. Bueno. Estas son chiquitas. Vamos a sacar unas cuantas. Opción número 3. Vamos a ver... ¿Qué significó para esta persona? ¿Qué significó para esta persona? ¿Qué significó para esta persona? Uf, cuántas copas. ¿Saben que las copas son amor en el tarot? Carta llama, alma gemela. Reconciliación. Esto va para los dos. si costas conociendo a alguien así que reconciliarte con tu ex si querés no sé te gusta una persona no sabes que lo que le pasa con vos bueno acá se ve como algo muy recíproco es una historia muy linda de las cartas y paso a explicar la primer carta que me sale es el haz de pentáculos acá en el deck rider white quiero que se vea se ve como una puertita así que acá se abrió una puerta algo nuevo a un inicio que puede ser bueno que se quede con esta persona aunque pongan más serio las cosas o que bueno regrese esa persona que tanto estás pensando sí y me sale como primer cartel la lectura así que ya te digo que eso que estás pensando se te va a dar en la inmediatez así desde la carta del colgado que es con expresa esta vez se abrió la mente para lo nuevo que sean las cosas de otra perspectiva que se puede lograr lo que uno realmente quiere que todo es posible si es abierto de mente la reina de oros habla sobre esa estabilidad emocional económica de pareja de vínculo que se vale se va a lograr entre ustedes si habla sobre una situación firme donde claramente esa firmeza da confianza y muchos valores no en cuanto a lo que es una relación de pareja podrá decirse si la carta de la estrella bueno es una de las mejores cartas que te pueden salir en la opción número uno salió habla sobre bueno como dije antes agua emociones sentimientos sueños ese sueño que se hace realidad o esa situación que uno dice quiero vivir el amor de esta manera bueno se te hace realidad la marca del 6 de bastos habla sobre ir adelante luchar por ese objetivo ponerle garra acá no hay medias tintas acá esto nada acá es un voy adelante con esa situación y tengo mi fe puesta en eso pero mi garra mi juego también ha construido una relación sana después la reina de espadas habla sobre esa idea que ya está formada que ya está decidida es una decisión tomada cualquiera sea la opción que o sea lo que preguntamos en esta en este interactivo qué significó para esta persona y para esta persona sos su pareja si sos su pareja sos su su nueva estabilidad ok en el caso de que es un vínculo laboral esta persona claramente acá firmaste un contrato bueno seguimos 6 de copas esto es las ganas que tienen de manera mutua expresarse lo que sienten de decirse mutuamente te amo de decirse 1 bueno nada estamos enamorados te amo te elijo elijo amarte pero no solo elegir amarte sino sentir el enamoramiento si de esas mariposas en estómago o pájaros pájaros el 9 copas habla sobre nada está a una copa que son las 10 copas de la pareja ideal o sea se ve que está también esta relación va mucho para alguien que estás conociendo hace poco habla sobre bueno para estoy me encanta estoy muy emoción con la situación pero aún todos mis recaudos de a poco no igualmente el día a poco esto se derrumba porque 6 de bastos habla sobre lo que se mueve pero que no se puede se trata de apaciguar o de bajar un cambio pero se trata nada más 3 de copas la celebración habla sobre celebrar el amor sobre animarse al amor no que es una decisión y que bueno animarse caballero de espadas va hacia vos esta persona si no lo tenés tocándote el timbre o mandándote un mensaje en 5 no sé qué decirte porque esta persona claramente quiere moverse hacia vos ya lo decidió la tomó la decisión va hacia la acción y hasta que no te expresa y te dice lo que siente no para no para y bueno el último mensaje de la carta del juicio que es la carta que claramente nos habla sobre esa reconciliación ese resurgimiento esa esa sensación de sentirse enamorada enamorado después de tanto tiempo acá no sé si ven pero es como un ángel que está tocando una trompeta y acá se levantan los muertos de del ataúd es como bueno seamos nos volvimos a encontrar eso es una cosa así son dos llamas gemelas que están otra vez en este plano y bueno va a ser intenso eso poner en la firma no ibas el fondo de lectura acá tengo el montoncito ni lo toqué bueno acá sale el caballero de pentáculos de oro esta persona claramente si hay algo que quiere es accionar que vamos con toda nos tiramos a la pileta porque se ve agua se ve agua a full y no sólo eso sino que también yo creo que esta persona cuando se pone a pensar qué significas para su vida se ve mucha evolución se ve próspero pasar económico se ve prosperidad en cuanto a las emociones al amor a una situación romántica que quizás hasta ninguno se lo esperaba o bueno hasta te podré decir que quizás esta persona nunca sintió algo así tan fuerte si y bueno más allá de esto se ve que acá ambas partes están con ganas de que sea algo como explicarlo sin toxicidad si lo más libre lo más armonioso lo más bendecido y lo más como explicarlo puro y tranquilo posible si sin estar no sé creando situaciones o viviendo inseguridades que bueno claramente empiezan a a poner la relación así como tensa acá lo que se ve todo es que fluye fluye y muchas cartas claras donde se ven las cosas con claridad no no empieza a a formarse como una seguridad más sólida y esas eso claramente se da porque ambas partes están súper conectadísimas entienden que lo de ustedes es una llama una gemela entonces al tener ese grado de espiritualidad creo que claramente esta vez las cosas se van a hacer bien si ya con cierta evolución me encantó esta opción la verdad hermosa opción número 3 bueno dejame en los comentarios que opinas sobre estas opciones la verdad de todas muy diferentes si todavía no te suscribiste a mi canal hacelo ahora activa campanita dame tu apoyo con ese like y nos vemos en otro interactivo muy prontito hasta luego